El que está arriba es el candil, una forma de alumbrarse. Antes de las lámparas con su tubo de vidrio, no sé si ustedes han conocido eso, en el campo más que todo nos alumbrábamos con ese tipo de lámparas, pero antes de eso, por ejemplo, yo ya no tenía la oportunidad de alumbrarse con estos objetos, especialmente con este candil, yo ya no lo he conocido, pero con esto sí todavía, estas lámparas. No, diferentes, por ejemplo, estas son luces de minería que utilizaron en la mina, obviamente, tipo de, bueno, es una linterna un poco actual, pero ya también pasa a ser etnográfico, el tipo de los carretes de la luz, no, antes hoy en día ya es por otro tipo de instalación, antes se utilizaban estos carretes para poder pasar los cables, ya los cuchillas, ¿quién no ha visto esto de acá, no? Estas son antiguas, hoy en día ya son diferentes. Las planchas que en algunas oportunidades todavía se usan, las planchas a carbón, esta ya no es una plancha eléctrica, pero es una de las primeras. A carbón. No, este es un termómetro en realidad, este tipo de objetos, cuando tú comprabas de la marca Singer, ¿no? Qué sé yo, una máquina de coser, ¿no? Se venía de regalo, ¿no? Un termómetro como este, que también servía para medir la temperatura del ambiente. ¿No? Por ejemplo, acá tenemos un proyector de películas. ¿Cómo así? Ojo que esté incompleto, obviamente, este, 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 este proyector esté incompleto, pero se puede mostrar, miren, ve acá, por ejemplo, estas son las cintas de películas, y acá están, miren, ve, estamos hablando de los años 50, años 40, una película era más o menos seis de estas cintas, ¿no? Para ver una película. Hoy en día veo una película en un USB, qué sé yo, en el internet, ¿no? Pero antes era así, ¿no? Una, una película. No, sí, he escuchado más o menos del, que este es un aparatito que también produce música. Ah, ah, las litrolas, este, por acá tenemos tocadiscos también. Tocadiscos. Por acá tenemos también, miren, por ejemplo, jóvenes, su atención, por favor. A ver, escuchen, escuchen. Por ejemplo, les voy a hacer una pequeñísima muestra de cómo funcionaba. Esto obviamente tenía una luz, esto giraba, iba girando, y la imagen, y se proyectaba, pues, en una pared. Acá si ustedes se dan cuenta de la imagen, ¿no? Y iba girando, iba girando, ¿no? Como les digo, seis de estos aproximadamente era una película, ¿no? Seis de estos. Estas cintas son del primer cine, el cine más antiguo que existió en Bamba Marca, ¿no? Así es. Ya, entonces, bueno, ya vemos el tema de las... Esta es la primera filmadora que existió en Bamba Marca, ¿no? Más que todo el Consejo. Don Mayito trabajó muchos años en el Consejo. No es la primera filmadora que existió ahí. Y las diferentes cámaras antiguas, ¿no? Hoy en día ya tenemos el celular, ¿no? Para tomar fotos. No, tenemos el tema de los VHS, que también es una forma de ver películas, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, el tema del... Ahí por ahí he escuchado el tocadiscos. Tenemos vitrolas, pero está en otra sala que no lo vamos a poder ver porque justamente está en ese proceso, ¿no? De renovación. Este es un tocadiscos, pero las vitrolas incluso son más antiguas, ¿no? Este... Para hacer música. Estos llevaban pilas, ¿no? Varias pilas y pues... A las fiestas cargaban su tocadisco y su kilo de pilas, ¿no? Para armar la fiesta, ¿no? Estos son los famosos tocadiscos, ¿no? Ya, entonces... Excelente. Por acá tenemos, por ejemplo, el tema de los medios de comunicación. Ya hace unos 30 años atrás, 40, 50 en este caso, ¿no? Esta es una reliquia, por ejemplo, esta es una radio, ¿no? Muchas veces para escuchar música, pero también servía pues para comunicarnos, ¿no? Porque por acá emitían comunicados, ¿no? Para... De algún asunto, de algún tema, ¿no? Los televisores, ¿no? Un televisor a blanco y negro. Un teléfono también, uno de los primeros teléfonos, ¿no? Que existió. Hay que tener mucho cuidado, por favor, jóvenes. No topar la colección, por favor. Ya, entonces... Y estos acá sí también, si hablamos de televisores, pues es una reliquia, es uno de los primeros televisores que existieron en el mercado, ¿no? Entonces, este... Estamos hablando de unos 50 años atrás, ¿no? O quizás hasta más, ¿no? Entonces, esto es. Ya, bueno, por acá tenemos, por ejemplo, el tema de los instrumentos de medicina de ese entonces. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, estas jeringas, hoy en día es de plástico, ¿verdad? Pero antes era de vidrio, todo se reciclaba y se lavaba, miren. Todo, todo se reciclaba. Y si ustedes se dan cuenta, pues es tiempos mejores porque hoy en día el plástico genera mucha contaminación.